Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Nuevo estudio supera la mamografía en diagnóstico de cáncer denominado tomosintesis que aumenta la probabilidad de vida en la mujer. De otro lado, el presidente Danilo Medina concedió este domingo financiamientos a productores de arroz y pescadores en Angelina, en la provincia Sánchez Ramírez. Los arroceros podrán incrementar su producción de 47 mil a 153 mil quintales de arroz. Asimismo, los pescadores también aumentarán su pescado, capturado en la presa de Atillo con la obtención de nuevas aulas. Y en los Estados Unidos, Nueva York continúa la búsqueda de dos prófugos en zona rural. En el nordeste, las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó ¡Gracias! ¡Gracias!